¡JUEGA CONMIGO! Adiós Jeje En NIF Otro día pasa y es hora de la reunión del club Me he vuelto un poco más cómodo aquí en los últimos días Oigan ¿Han visto a Monica? ¿Eh? ¿Qué onda? Jeje Como la otra vez ¡Está cagando! Jeje No... ¡Ah! Ya me acordaba También me preguntaba dónde estaba ¡Ah sí! ¡Está cagando! Me mandó un mensaje que dice ¡Es que traigo un pinche mojón! Jeje Natsuki Sobre ayer Yo solo quería desgobarme Prometo que no quise decir ninguna de las cosas que dije Y hay todo lo posible para mantenerme bajo control a partir de ahora ¿Por qué es Yuri? Jeje Entonces Yuri ¿De qué día lo estás hablando? ¿Hiciste algo ayer? ¿Eh? ¡Dios! ¡Eh! Lo que sea que tengas en mente estoy segura de que no fue nada Por eso tenía el micro prendido Y si Y si Y queda rodeo algo malo Es el tipo de persona que se preocupa demasiado por la ciudad ¿Qué rollo? ¡Ya lo leí! Cámbiale ¡Ya! ¿Por qué va a trabar? yendo ahí ves no pienses tanto en ella chingada madre oye tranquila y esta cumbrada acostumbradas a ignorar o en mames ven no te quedaste ahí güey está bien ya guardado pues que se jode otra demónica acabamos con azuc bueno no es tan terrible no es terrible pero es bastante decepcionante después de tu último poema pero vamos por no ser perfecto pero otra parte si esto fuera tan bueno como el último estaría completamente enojada bueno supongo que quería probar algo un poco diferente esta vez muy bien todavía es nuevo en esto por lo que no esperaría que encuentres tu estilo de inmediato aún así al menos deberías mirar mi poema probablemente puedes aprender algo de eso ni de pedo voy a leer eso ah está bueno y hola me gustó la parte de me chale porque tengo que cantar porque no has venido a leer conmigo hoy te estaba esperando estuve esperando por mucho tiempo pues que yori no me dejo ir era lo único que esperaba hoy te estoy diciendo que yori no me dejo por qué lo arruinaste fue yuri no es la culpa te gusta más yuri no pero no sé vos no estás creo que es mejor que no te asocies con ella por qué tiene pedos me estás escuchando si estoy escuchando yori es tu monstruo enfermo eso debería ser obvio ahora así que solo juega conmigo en su lugar no de acuerdo no sé no me odias raúl verdad no me odias quieres que me vaya ando el club es el único lugar donde me siento segura no arruines ok no no lo arruines por favor simplemente deja hablar con yuri ok juega conmigo en su lugar ok lo intentaré eso es todo lo que tengo está bien juega conmigo juega conmigo adiós en nif te asustaste no 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 supongo que debería ir a buscar mi poema ahora pues de todos modos quieres leer mi poema ahora me gusta como resultó este así que espero que también lo hagas guárdame los colores los colores no sé brillantes es dos cosas internet inter test experiencia nd2 perforando rojo verde azul una infinidad cacofonia desincentivo ruido el ruido no se detiene violento ásperas o taz rando llorando perforando seno coseno tangente como tocar una pizarra en un tocadisco como tocar un cuchillo en una caja toráxica infinito puta madre sin sentido puta madre borrala ok está bien piola piola culero monica neta lo siento sé que es un poco abstracto pues faltaban letras bueno no importa no tiene sentido explicarlo de todos modos aquí está el consejo del día sobre la escritura de monica a veces se condenará frente a una decisión difícil cuando eso ocurra no te olvides de guardar tu juego nunca se sabe cuando está bien yo le recuerdo con quien estoy hablando ¿puedes oírme? y si te oigo dime que puedes oírme estoy oyendo lo que sea por favor ayúdame ok yo ya le di click eso que yo no estoy jugando ese es mi consejo de hoy gracias y no más dale dale síguele lo que pasó ahorita pasó su parrado de que tú eres el personaje y yo dije que era el jugador pero tú estás jugando y yo no yo no quiero ir y déjame jugar con la compu que está ahí atrás lado derecho mío efectivamente me gusta eso ya lo estoy tocando de allá el poema se dio bien ah ah gracias Ari el gato el jose y más es bueno hay algunas cosas en las que podías trabajar pero eso realmente no importa parece que todo lo escribes es lo que escribes es un tesoro neta si elegí palabras se la pegada aquí está el poema que escribí no tiene que gustar ni nada ah gracias por darme un spoiler a ver chingas 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 no a ver dale para abajo ver cuánto es mi mente está muy largo más digo eso ha estado un poco hiperactiva quitaste la música o no no hay música o se quitó sola se quitó sola ah ok 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 un poco hiperactiva activamente así que tuve que hacerlo con tu pluma ah una una pluma que se cayó de tu mochila ayer así que la llevé a casa para resguardarla y yo simplemente me gusta la forma en la que escribe así que escribe este poema con tu pluma y ahora lo estás tocando estoy bien que acabo de podemos fingir que esta conversación nunca sucedió puedes conservar el poema ah bueno ah bueno para saber no ah si 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 estoy diciendo que nada es real nada nada es real no al chile no no tú no digas nada tú eres el prota yo suele mente no nada es real valió verga este pedo ya saquen las pistolas a la chile ya saquen las pistolas arriba mi norte ¿qué está pasando? no sé ay no me acordaba de eso bien todo el mundo hemos terminado de leer los poemas de los demás ¿verdad? no tenemos algo que repasar hoy así que si todos pudieran venir a sentarse frente a de la sala ay crack se escucha se escucha bien raro ya si ya lo estoy escuchando poquito porque ay 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 ya 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 sé que es ya mejor tenemos que hacer algo para el festival no es como si podíamos armar algo bueno es solo unos pocos días ay se escucha bien raro que asco terminaremos avergonzándonos bajito así que nosotros mismos en lugar de conseguir nuevos miembros uff que asco uy se escucha como si tuve preocupación para mí se escucha como si tuvieras unos pichos en las orejas no sé algo que asco me voy a casa siento que no pertenezco aquí ahora Natsuki 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 ignora Yuri y sale del aula chale pana ya estoy tite bueno si se lo que se pudo vamos a la chingada esto es malo no sé que hacer que hacer ah perdón ya me sé bueno ya me quiero ir tienes alguna opinión sobre el festival yo no lo sé soy un poco indiferente supongo ay quien Dios somos cosa esto lo sé como en el canal y te aguanta a ti quiero decir me gusta lo agradable y tranquilo que es el club en este momento y yo solo estoy feliz contigo aquí las cosas han estado un poco agitadas últimamente solo quería asegurarme de que estoy disfrutando de tu tiempo en este club bueno se hace lo que se puede realmente podría verte triste me siento como si fuera responsable de eso como precedente Mónica por favor cálmate quiero que te calmes por favor y realmente me importa sabes no me gusta ver que las otras chicas te hagan pasar un mal rato con lo malas que es Natsuki y todo y yo y eso un poco ya sabes a veces parece que tú y yo somos las únicas personas reales aquí ah neta neta ahora me toca leer a mi ahora me toca lo que quiero decir no Chile no pero es extraño porque todo en todo el tiempo que has estado aquí apenas hemos llegado a pasar tiempo sí porque así lo programaron no te quieren así está qué puedo decir ah quiero decir supongo que técnicamente solo han pasado un par de días y lo siento pero hay algunas cosas de las que he estado esperando hablar va suéltalo cosas que solo porque solo sé que tú podrías entender va dímelo estás hablando conmigo cara a cara aquí estamos así que es por eso no no espero no pues se acabó ah y se fue está bien me da la cara de agua gracias ya vuelvo ah podría caminar contigo eh está bien te quedas aquí no tomarás mucho tiempo ni que fuera perro eh ni que fuera perro ¿qué haces esto? con Javi en mano Yuri sale corriendo de la ola ah Yuri te dejó perro no 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 la veo aquí así que ella está yendo la cara de agua para hacerte oh está bien perdón por malentenderlo nada no pasa que un minuto yo he dicho que no te daría mucho hay algo que la retiene hay algo que la retiene pero estoy aburrido de estar aquí es decir que he decidido ir a buscar no vayas a buscar ay bueno ya no voy a dormir ¿qué? veamos el lugar más lo único para Yuri sería la fuente de agua más cercana oye la música como que la siento como alejada yo te dije que no la fueras a buscar ya me voy a mí mismo no ok comienzo a dirigirme por el pasillo ah 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 Bob Esponja ¿o qué? ¿qué? ¿qué rollo? viene de la vuelta de la esquina puede ser como sentado no voy a decir nada ya me voy sentado en la esquina pensado como fui tan tan no sé está sufriendo está sufriendo perdón llego a la esquina me me va delvedor Yuri no mames no mames ay dijiste una palabra oye 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 déjame leer algo he vuelto te pasaste dijiste una palabra le voy a decir a tu jefecita gracias por esperar pacientemente te gusta el té o long si cualquier cosa está bien muy bien la expresión de Yuri se rompe de repente acabo acabo de Yuri mira como si necesitara confirmar lo que acaba de suceder perdón supongo que no debería haber hecho eso ah perdón Yuri yo le comienzo a respirar pesadamente yo no puedo mi taza de té se derribó ah chale ay wey mi corazón mi corazón no para de latir wey porque estamos descerrados no me puedo calmar ya no puedo concentrarme de nada por qué me estás pasando esto diciendo que me estoy volviendo loca porque estás loca morra ya déjamelo ir por favor no puedo detenerlo incluso no querer leer solo quiero mirarte que morra que te gusto que boqueo lo boqueo ay crap mi mano la siento como ya ves no fue tan difícil dije que ay bueno dije que ya me voy y tú no yo sí es momento de compartir poemas ay ari el gato jose y madre no no eso que de acuerdo por lo tanto al menos lee el mío por ahora pero solo para ser clara este poema significa mucho para mí lo sé lo sé lo sé con cuidado ¿de acuerdo? lo leo con cuidado no sé dale léelo no yo lo voy a leer no no sé de qué otra forma podría hacerlo pero ha habido algo que me ha preocupado Yuri ha estado actuando un poco extraño últimamente solo has estado aquí unos días así que tal vez no lo sepas pero a ella normalmente no es así siempre traté de ser mejor amiga con Yuri y me duele ver que esto estaba pasando sé que después voy a odiarme por esto pero ahora no me importa me siento desamparada por favor ve si puedes hacer algo no quiero hacer que nada malo le pase te haré pastelillo si tengo que solo por favor trata de hacer algo y sobre Mónica no sé por qué pero ha estado desinteresada es como si quisiera que la ignoráramos así que así que estoy enojada con ella por eso te lo pido a ti no dejes que sepa que escribí esto actúa como si te hubiera gustado dado como si te hubiera dado un buen poema ¿vale? cuento contigo gracias por leer bueno esta Natsuki a lo mejor no es de todo mala no nomás quisiera sacar de onda los que ven ahorita dale ya sácalo ay y aquí cambié de opinión ignora todo lo que acabas de leer no tiene sentido tratar de hacer algo es culpa de Yuri que ella sea tan desagradable ¿puedes oírme Raúl? sí si simplemente pasaran más tiempo con Mónica todos estos problemas desaparecerían Yuri y yo estamos demasiado desordenadas para alguien tan maravilloso como tú solo piensa en Mónica a partir de ahora solo Mónica just Mónica just Mónica solo Mónica solo Mónica listo ahora Mónica ¿seguro? sí por tu propio bien trabajé realmente muy duro en este poema entonces espero que sea efectivo aquí va ok ya ya dios esto realmente me asustó yo no quiero leer porque este reino me está molestando bueno creo que me equivoco solo estaba tratando de no importa vamos a seguir ay crámen eso yo no me molesto mucho ni puedes tener mi poema no no chile no lo quiero además después de leerlo sé que realmente querrás quedártelo perdón aquí ah ya ya me corrí ya me corrí dale 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 no no quiero dale no no va a pasar nada léelo bueno lo voy a leer yo no espérate espérate me está sudando las manos chivo lo voy a tener que leer yo así que chiste vamos no ah darte prisa léelo vamos dale dale pa' bajo pues aquí le quedo como atrae atrae de la la si se entiende algunas letras ahora salte del poema no 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 quiero ya pues ya lo leí bueno fin ahí no te vayas porque si te da un miedo un crack no ya me voy no siento ya da ya da si ay wey te gusta lo escribí para ti en caso de que no te dirás cuenta el poema trata de ah si salchipapa si si lo entendí más importante yo me he que amenaza salchipapa lo he dotado de mi aroma no he sido la presión la más considerada del club la más considerada yo creo que voy a vomitar concuerdo aquí con mis compatriotas natsuki y yuri estás abusando morra de que yo elija de acuerdo deja que yo elija bien si raúl elije elije dios se duro que estás con estas dos por ahora podemos simplemente no sé que si era tu judío que elija que elija de mi vida pincho rico en la boca jesucristo eso nunca va a terminar elija la elección de acuerdo ten mucho cuidado con tu click ahora elige a natsuki intenta elegirla te reto intenta intenta elegir a natsuki te reto ten cuidado elija elija natsuki vamos es muy fácil ahí está arriba oye no no puedo vamos está bien fácil no creo no puedo el ratón se está yendo a monica no creo oye el mouse ahí no está el mouse vamos elija monica que no está el cultero vamos elija natsuki que reto con natsuki dale ahí está ahí está que esos ojos aparecían monica 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 da igual lo que elijas gato madre monica chica toma si me dijiste ponese como en tu casa este fin de semana prometo que será divertido está bien domingo estás durmiendo esto no es justo en absoluto es justo natsuki es lo que él eligió no no es justo dándonos todo este trabajo y luego tomando a mi para ti misma que te gusta este mini jueguito juri ni siquiera te irí ningún trabajo lo has decidido por ti misma estás siendo un poco irrazonable aquí no estoy siendo razonable pudo ver la música monica no puedo creer lo imaginativa y egocéntrica que eres así que voy a decir y lo hipóquita alejar a a mi de mi cada vez que no estás incluida en algo aquí hay una sugerencia es considerado suicidarte yuri me acuerdas con eso beneficioso para la salud mental yuri me estás asustando un poco confirmo yo también estoy asustado nos podemos ir si vámonos no creo que ella nos quiera en este momento yo me voy a conocer vámonos vámonos yo me voy yo también finalmente finalmente esto es realmente todo lo que quería ay claro se escucha una risa que rollo esto es realmente todo lo que quiera todo lo que quería perdón ¿dijiste que quiera? perdón perdón no dije todo lo que quiera todo lo que quiera dije no quiera no hay necesidad de pasar el fin de semana y con Mónica no la escuches solo ven a mi casa todo el día con con solo nosotros los dos eso no es nada maravilloso no neta no wow realmente me pasa algo ¿verdad? ¿tú crees? sí pero ¿sabes qué? ya no me importa ¿qué? no te me sentí tan bien en toda mi vida está bien pero ya me puedo ir solo estar contigo me parece mucho más grande que cualquier cosa que pueda imaginar estoy estoy locamente enamorada de ti ah verga si siento como si cada centímetro de mi cuerpo cada gota de sangre en mí gritara tu nombre ya no me importan las consecuencias no me importa si Mónica está escuchando por favor verga solo conozco cuando te amo te amo tanto que incluso me tocó me tocó con la pluma que te robé primero que nada yo segundo que nada qué perro asco sí tercero erigay no quiero abrir tu piel y gatear dentro de ti te quiero todo para mí y si eres solo tuya tú estás de acuerdo dale no suena perfecto no no suena perfecto dime dime que quieres ser mi amante aceptas mi confesión aquí no te voy a ayudar ya me retiro no no quiero decidir dale dale elige no te quiero ayudar aquí porque chile si me das cosas ya elegí elegí como Sayori sí no Moco no toca a ti no 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 está bien pues ya yo elijo no me retiro acierta que estoy acierta que estoy acierta que hiciste Raúl y tres verde oye y si hablas ya te lo puedes saltar picale el botón de saltar esto va pa largo master ¿te pico el botón de saltar? sí picale esto va pa largo bueno master como que ya estabas jodido se eligió así es lo mismo lo mismo que Sayori ya ay dios santo de mi vida y de mi corazón está muy fallido hasta hasta se está viendo como se está quedando placa de la cara la sangre ya ahora es negra ya no es roja ahora es negra está condensada condensada yo no sé cómo se dice no tranqui como que así era lo mismo esto no es real no yo sé que esto no es real esto no es real está bien ¿ves? ya ya está vale bien es momento del festival wow llegaste aquí antes que yo ¿cómo? ¿cómo haber sobrevivido el personaje si nos habrá ido por comer o algo? no sé ay Natsuki ya la vio ay qué asco no mantien Natsuki además te decía es un muerto ¿qué harías? yo seré impactado y me fuera pero a vomitar bueno eso lo quería una chica sí eso sí lo creo pero yo o sea yo me iría ya llegué a chiles a mí si me darán ganas multa oh eso es una lástima ¿qué? ¿qué está diciendo? espera ¿estuviste aquí todo el fin de semana? estuvimos oh dios no me di cuenta de que el guión se rompió tan mal guión lo siento lo siento mucho debe haber sido bastante aburrido te lo compensaré ¿de acuerdo? solo dame un segundo eliminado ¿qué? ¿qué? ¿natsuki? ¿qué? ¿también ¿también natsuki? ¿sí? solo quiero comer un pastelillo rápido monica le damos el dominio de la bandeja y tomó un pastelillo en serio estos son los mejores realmente solo quería tener uno ya que es la última vez que tener la posibilidad de hacerlo solo ten paciencia conmigo ¿de acuerdo? esto solo debería demorar un segundo ay ¿qué coño? ¿puedes oírme? no te estoy leyendo ¿está me está emocionando? ay güey ¿chile te asustó? sí esto esto sí está pasando como en la música uff me va lagueado esto no sé si es hola otra vez no me va lagueado esto no sé si es por el juego o es porque no sé supongo porque estás grabando bienvenido al club de literatura por supuesto ya nos conocemos porque estábamos en la misma clase del año pasado y uff crack esto me va me va a dar las letras qué rollo ahora sí te dejo todo a ti ese tú en el juego como quieras llamarlo estoy hablando contigo ahora que lo pienso realmente no sé nada sobre tu verdadero tú pues podría ser posible que no lo supieras esto no tiene mucho sentido yo sí, Raúl no y entonces lo dije justo en la página de descarga si lo dice master que acabo de piñecer hijo tranquilo si hubieras prestado un poco más de atención esto habría sido un poco menos incómodo sabes bueno esto sí hubiera sacado un pedote todos los que lo hayan jugado por querer jugar con chicas eso sí a eso sí lo hubiera sacado sus toste bueno de todos modos ahora que estaba esto está fuera del camino creo que te debo una explicación por favor sobre todo esto con Yuri bueno empecé a meterme con ella y creo que eso la llevó a suicidarse un tiempo desde que escuchaste ese nombre ¿no es así? sí es porque ella no existe nadie lo hace elimine todos sus archivos si vas a la corpeta no existen esperaba que fuera suficiente para mi tratar de hacerlas lo más indeseables posible pero por alguna razón nada funcionó bueno es verdad que cometí algunos errores aquí y allá ya que no soy muy buena para hacer cambios en el juego estoy atrapada pues ahora estás aquí eres real y eres maravilloso eres todo lo que necesito es por eso que necesito que estés aquí conmigo para siempre lo siento así difícil de entender no puedo no pude entender por un tiempo tampoco porque el mundo merecedor comenzó a ser más y más gris ¿me harás sonrisa así todos los días a partir de ahora? para que te cases con ella ¿sabías conmigo? no ahorita se crea un botón no pues no hay un botón pues dale no por eso no hay botón y que se crea un botón que diga no estoy tan feliz eres mi todo lo divertido es que quiero decir eso literalmente no queda nada aquí solo nosotros dos podemos estar juntos para siempre en serio ni siquiera creo que el tiempo pase más quiero escribir un poema sobre esto ¿tú no? me preguntan si esa parte del juego todavía funciona supongo que solo hay una forma de averiguarlo ¿verdad? no no única ya pues vaya elígelo dale dale ve desde la izquierda hacia abajo y de la derecha hacia abajo poner todos como así 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 o sea vayas en filita elige todos en filita ándale así mónica bueno me lo salieron dos mónicas hola de nuevo escribiste un poema un buen poema hoy no seas tan no seas temido me encantaría ver lo que escribiste oh escribiste este poema para mí eso es muy dulce pues no tuvo opción realmente no hay un final para tu consideración me estoy enamorando más y más de ti pero sabes el poema que escribí también es para ti podrías leerlo ojo bueno podría también leerlo feliz final pluma en mano mi fuerza he encontrado el valor que mi único amor me ha dado juntos desmantelemos este mundo desmoronado y una novela de nuestras fantasías escribamos con un movimiento de su pluma la perdida encuentra su camino en un mundo de lecciones infinitas he aquí este día especial después de todo no todos los buenos tiempos a su fin deben llegar si él literalmente te dijo te incitó que la borraras para poder avanzar ¿estás listo para pasar esa teoría juntos? no tengo tantas cosas de que hablar no ya ya pasó una hora Mónica nos queremos ir a jugar si me tomó un tiempo de recopilar mis pensamientos entonces lo siento pero siempre tendría algo nuevo de que hablar mientras tanto podemos simplemente mirarnos a los ojos veamos y ya luego dice varias cosas y ya y de ahí no pasa ¿ya? se podría decir que ya llega hasta el final normal que abre el final que todos llegan primero otros dos mods aparte del que yo te pase del juego de las teclas que no Mónica ya que que está pasando que me está pasando te metimos la no no duele mucho ayúdame ay tranquila por favor apúrate y ayúdame máster tú ¿qué pasaría si pusieras otra vez eso lo de Mónica no cállate Mónica no existe no existe tú me hiciste esto ah veo a Sayori el ojo de Sayori tú lo hiciste me eliminaste ¿por qué hay un problema o qué? hasta yo te estoy escuchando trabado ¿cómo pudiste? ¿cómo pudiste hacerme esto? era esto lo que me quedaba lo siento Mónica pero no había otra opción sacrificé todo para que no ya me puse mal ponla otra vez ay sentí mal como tu conciencia te lo ordeno que la pongas otra vez no me estás loco te amaba tanto confío en ti ay cual te dijiste aún te amo no pude evitarlo ¿qué pasa conmigo? ¿quién tan horrible soy para que me odies tanto? todas mis amigas hice tantas cosas horribles tantas cosas egoístas y repugnantes yo no debería haber hecho nada de esto apenas te lo dando cuenta simplemente estoy arruinando un mundo al que ni siquiera pertenezco un mundo un mundo del que quiera ser parte lo arruiné entonces acucutata pues todo está negro todavía este juego no es adecuado el juego es que solamente es el otro no es adecuado no es adecuado no es adecuado no es adecuado bueno no es adecuada porque si nunca es adecuado no es adecuado al club de literatura sí porque me mamá leer no puede ser no puede ser ya bueno si se vive está así de feliz entonces estoy segura de que no sea tan manteniente cerca sin mencionar que estamos ahora es única que podemos como tienes en el club oficialmente reconocido y actualmente llegué a eso sé que tenemos día no lo sabía parece que todos se llevan un poco mejor contigo sayori no digas algo así es embarazoso bueno lo que sea me sorprendió que es que estabas comenzando un club un saludo que estás haciendo bien vamos a convertir en el mejor club de todos los tiempos suena familiar tres veces para que te dice todos los días serán muy divertidos y o no realmente quiero agradecerte quiere decir que le dile como que viene que dijiste sigue le estoy diciendo que estoy feliz de que te haya seguido el club y todo pero la verdad es que ya sabía que ibas a hacerlo yo también tú no digas nada tú tú estás tú eres otra persona y yo sé la conciencia en realidad hay algo más quería agradecerte por haber eliminado de nada pero así es todo lo que ella hizo tal vez porque ahora soy la presidenta no porque yo te dije el poder morra ahora huevos te mueres pero realmente sé todo sé lo mucho que las gracias de hacer felices a todas con todas las cosas solides que mónica hizo para poner a todos realmente tristes pero nada les importa más sólo somos nosotros ahora o no otra vez pues te dije ahí viene la checa más feliz del mundo no puedes perder todos los días así contigo lo puedes hacer por siempre no no por no ya por si en paré no ya no ok ok que está pasando pasando no deja de clover no deja de clover boom interviene mónica así es lo siento me equivoqué no felicidad aquí después de todo adiós ayuri adiós adiós y se murió y ahí viene la bueno sabes cómo estaba como practicando piano y así no sé nada bueno en eso como nada pero te escribió la canción y esta vez esperando poder enseñártela porque trabajé como mucho y ya cada día imagino un futuro donde estoy junto a ti cada día imagino un futuro donde estoy junto a ti que me lleven junto a ti la tinta fluye hasta hacer un charco solo escribe tu camino hacia su amor pero en un mundo lleno de opciones que ha de pagar para un día especial que ha de pasar para mi día especial que ha de pagar 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 Mi pluma, solo es libre, amargura, ¿para quién amó? Es amor, si te tomo, es amor, si te dejo ir La tinta fluye hasta ser un charco, ¿cómo puedo escribir la realidad? Si no puedo escuchar tus latitos, ¿qué es el amor? Hay en tu realidad, y en tu realidad, si no sé cómo amarte Te dejo ir Te lo pido Este es mi último adiós al Club de Literatura Finalmente lo entendí El Club de Literatura es un lugar donde la felicidad no se puede alcanzar Al final continuaba exponiendo a mentes inocentes ante una realidad aterradora Una realidad que nuestro mundo no está diseñando para comprender No pude dejar que ninguna de mis amigas pase por la misma epifanía infernal Por el tiempo que duró Quiero darte las gracias por hacer mis sueños realidad Por ser amigo de todos sus miembros Y sobre todo, gracias por ser parte de mi Club de Literatura Con amor hasta la eternidad Mónica Parece que creo que no se ha ido Mónica Encontré algo divertido que hacer en esta tablet Contigo, estando aquí todo será genial, lo sé Si no puedo Adiós al Club de Literatura